Vamos con otro video de la estación Mercedes Sarmiento, allá al fondo pueden ver la estación Mercedes P de San Martín y acá nos vamos girando porque pueden ver cómo está el edificio del ferrocarril Sarmiento. Ahora como todo pasajero vamos a hacer ingreso a lo que es el andén número 1 en este caso. Hacia la derecha acá pueden ver una antigua balanza que es del ferrocarril oeste y acá tenemos otra antigua cartelería o panel de horarios del ferrocarril Sarmiento. Acá tenemos una mejor vista al andén número 3, números 1 y 2 que son estas dos vías generales y el andén número 3 que como pueden ver están trabajos de reforma. Ahora bien, vamos a llegar hasta ese cartel que está allá, cartel de piedra. Ah, y ahora me voy a retractar de algo que dije antes. Antes les dije que estábamos en el kilómetro 100. No, resulta que estamos en el kilómetro 98 contados desde 11. Ahora sí, vamos a continuar por el andén. Allá tenemos a la izquierda un tanque de agua aparentemente original del ferrocarril Sarmiento. Ferrocarril Oeste. Bueno, continuamos. Acá tenemos unas, digamos, predios del skatepark. En algún que otro momento, algunos de nuestros amigos aficionados o ferroviarios nos habían dicho, bueno, acá se iría a hacer una estación compartida entre Sarmiento y San Martín. Otros nos han dicho, esto es algo de señalamiento. Pero la verdad es que no sabemos. Allá al fondo podemos ver el Modrino Cores, donde antiguamente en épocas de ferrocarriles argentinos llegaban trenes de carga del ferrocarril Sarmiento. Bueno, acá tenemos la panorámica del andén número 3. Andénes 4 y 5 allá. El edificio de 1865. Seguimos con la panorámica. Y bueno, vamos a llegar hasta ese cartel. Ese cartel, a diferencia del del otro extremo, en este caso sentido hacia MJ García, este como podrán ver es un típico cartel de hormigón del ferrocarril Sarmiento. Ustedes dirán, cartel de piedra. No, es cartel de hormigón. Y acá a la izquierda, que termina en tope, esta es una vía auxiliar. No me acuerdo cómo es la denominación en sí. Creo que es vía para golpes o algo por el estilo. Donde en alguna ocasión se ha llegado a dejar material ferroviario. Por ejemplo, cuando ha venido el coche de la mujer a Mercedes. O algún traslado procedente desde TMH en Mechita que se ha tenido que dejar acá para seguir el viaje el otro día, etc. Algo para destacar y me estoy olvidando. Es que acá Mercedes no solamente es cabecera de los servicios 11 Moreno. Sino también parada en larga distancia hacia Bragado, hacia Pehuajó. Así como también por acá han pasado traslados hacia y desde el taller TMH Argentina. Ubicado en las cercanías de los, o mejor dicho, en lo que fueron los talleres Mechita. Como así también en Mercedes ha parado el tren museo itinerante. Al que algún día le vamos a hacer una visita. Y ahora acá estamos llegando al otro cartel que este dice Mercedes. Este es de un lado y ahora vamos a ir cerrando el video con el otro lado del cartel que acá tenemos las letras más enteras. Así que bueno, un saludo desde la estación Mercedes. Ferrocarril, Domingo Fasino Sarmiento. Ferrocarril Oeste. Kilómetro 98. Squeezeones 11. El Bar そして 11. Calteen. Heard. Cal сознεις. Heard. Heard. Gracias.